¡Hey que no chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Continuando con esta sección de videos en donde hablamos sobre la historia de las leyendas y curiosidades que posiblemente no conocías, el día de hoy hablaremos de Newcastle, el hermano de Bangalore, que se descubrió que era su hermano a principios de la temporada 13. Pues bueno, también como ya sabemos, este tal Newcastle siendo el hermano de Bangalore, su nombre real es Jackson Williams. Antes de que fuera Newcastle, aquí les dejo un video donde les explico toda la vida de Jackson Williams y cómo impactó en Bangalore, o más bien Anita, su hermana. Sus tradiciones y también cómo fue la forma en que se separaron y qué fue lo que hizo Jackson para poder sobrevivir después de esa horrible caída desde el espacio. Gracias a Dios, llevaba su kit de salto, el cual lo salvó y le permitió sobrevivir cayendo en el planeta de solas. Si quieren ver ese video, chequenlo, se los recomiendo, antes de que vengan ahora a ver la historia de Newcastle. Como siempre agradezco mucho todo su apoyo, espero que mi contenido siga siendo de buena calidad para ustedes y ya se la saben, denle like, suscríbanse y compartan este videazo. La gente de Harris Valley a menudo se reunía para celebrar a Newcastle, un guerrero local que fue idolatrado a pesar de sus muchos intentos fallidos de participar en los juegos Apex. Jackson vino a trabajar con Newcastle como su personal de mantenimiento, ayudando a reparar su armadura después de partidos de clasificación sin éxito. Durante una de estas celebraciones, Jackson compró un juguete de peluche del héroe para su hija. Una noche, Larissa perdió el muñeco y Jackson se aventuró a buscarlo. Al encontrar el juguete fuera de su tienda, escuchó una conmoción cerca. Dobló la esquina para encontrar a René, la verdadera identidad de Newcastle que estaba siendo golpeado por un grupo de miembros de la mafia, ya que una vez más no se había unido a los juegos para pagar sus deudas. Al no poder convencer a la pandilla, René recibió un disparo y Jackson intervino antes de que se pudiera dar el golpe mortal. Ordenó a los matones que se fueran, pero se negaron, afirmando que René había vendido la ciudad a una pandilla conocida como las familias olvidadas. Jackson hizo un trato con los hombres, aceptando unirse a los juegos en su primer intento para pagar las deudas de René. Después de que la pandilla partió, Jackson fue a ayudar a René, quien pronto sucumbió a sus heridas. Tomando el manto de Newcastle, Jackson se convirtió en la leyenda más reciente, con la esperanza de salvar su ciudad y finalmente reuniéndose con su hermana para luchar codo a codo en los juegos Apex. ¿Dónde está el dinero, René? ¡Felos, vengan! No wonder you haven't gotten into the games. Look, man, it's not me. These crappy teammates are dragging me down. Doesn't matter. You haven't made it in. And you've got no other way to cover your debts. Not anymore. Please, believe me. It's not my fault. Just give me another shot. There's your shot. Loser. Easy. Easy, big fella. We can work this out. Leave Harris Valley and never come back. Leave, but the Forgotten Families own this town. Your hero sold it to us. And sadly, it is not nearly enough. No one here is safe until my boss gets paid. There's got to be a better way to settle this. He couldn't settle it. Deadbeat thought he could get into the games to make the money. I'll... I'll do it. You must be joking. All right. I'm feeling generous. You got one shot. You fail, the town burns. You win, you pay us back. With interest, of course. Yeah. Fine. Can't wait to catch your first match. You don't look all right. It's hilarious. Trash man thinks he'll do better than me. You were supposed to protect these people. You think it's easy being a hero? Don't talk. I'll get some help. Hey, you... All right, baby girl. Hope this thing works. See you soon, sis. Jackson asistió a la fiesta de despedida de Bangalore, que tuvo lugar en la nave de descenso antes de lo que se suponía que sería la última partida de Anita en los juegos Apex. Cuando se acercó a la zona de descenso, lo colocaron en un equipo con Bangalore y Mirage. Al aterrizar en Stormpoint, un violento temblor provocó que una instalación de seguridad de la IMC se levantara del suelo. Jackson y Anita entraron para encontrar un gran alijo de armas, pero cuando Anita agarró una Havoc, los espectros se activaron en defensa. Juntos, los dos derrotaron a los robots, solo para encontrarse con una amenaza mayor, la gran bestia acuática que había estado causando los temblores en la isla. Reuniéndose junto con las otras leyendas, los dos pudieron derribar a la criatura. ¡Es increíble! Jackson se recostó junto a una roca cercana intentando esconder un brazalete de chapas de botella, las cuales son significativas en la familia de los Williams. Anita se le acercó y le quitó el casco, demostrando que efectivamente la nueva leyenda era Jackson, su hermano. A continuación, vamos con la siguiente parte del video con los datos que posiblemente no conocías de Newcastle. Número 1. Newcastle es la única leyenda que se sabe que está casada. La festividad favorita de Newcastle es el Día de los Inocentes. Esto lo sabemos por una pequeña interacción de la temporada 13 de Loba y Bangalore, la cual dice lo siguiente. Todo esto se siente como una gran broma. Y justo alrededor del Día de los Inocentes, la festividad favorita de Jackson. A él le encantarían estos tipos. Número 3. Newcastle y Ash son los únicos pilotos certificados en combate que se han unido a los juegos Apex. Aquí va un saludo para mi hater número 1. ¿Qué pedo donas? Newcastle y Bangalore, ambos siendo hermanos, son los únicos familiares que han participado en los juegos Apex. Para que Newcastle pudiera entrar a los juegos Apex, le tomó exactamente 40 intentos para poder clasificar en los juegos. Le tomó varios intentos ya que el manto de Newcastle en ese momento estaba bajo René. Luego que Jackson tomara el manto de Newcastle, exactamente le tomó un intento para poder clasificar y entrar en los juegos Apex. El tipo de sangre de Newcastle es opositivo. Antes de asumir la identidad de Newcastle, Jackson a menudo reparaba la armadura de la leyenda, como ya había mencionado anteriormente. Al momento de que Jackson llegó a Harris Valley, cambió su nombre de Jackson Williams a Lamont Craig. Jackson parece tener una tienda en Harris Valley, llamada Lamont's Hand. Los fanáticos de Newcastle se llaman a sí mismos Castleheads, o cabezas de castillo. Newcastle está fuertemente asociado con la pieza del ajedrez de la torre. Su logo asemeja a una torre. En concreto, se trata de un escudo partido por la mitad, que encarna esa dualidad y representa el castillo, el escudo y la doble vida que lleva Jackson. ¡Ey! Esto es muy interesante. Su Ultimate Castle Wall es similar a la técnica del enroque, donde una torre se mueve y salta para proteger a un rey. Este es un movimiento que se lleva a cabo en el ajedrez. En Greedy Run, se ve a Jackson sentado detrás de un tablero de ajedrez con una sola torre capturada frente a él. ¿Coincidencia? No lo creo. Y por último, el actor de voz de Newcastle, Gabe Kunda, o Gabe Kunda, aquí les dejo el nombre, prestó previamente la voz de un médico en el corto de Las historias de las tierras salvajes de Ash. Coincidentemente, el médico con el que estaba hablando fue interpretado por Erika Luttrell, la actriz de doblaje de Bangalore. Espero les haya gustado mucho este video de la historia de Newcastle y aprendieran datos que posiblemente no sabían de él. Y en caso de saber más, póngannos en la caja de comentarios. Si llegaste hasta este punto del video, déjame decirte que eres la mera verga. Y si quieres serlo aún más, deja tu like, suscripción y comparte este video para que más gente lo encuentre. Nos vemos en el siguiente video de la historia de la temporada 13. Y pues bueno chicos, este es Katax despidiéndose. Hasta luego. You are the Apex Champions. You are the Apex Champions.